La palabra a la diputada Alejandrina Castro. Muchas gracias, Presidenta en Funciones. Bueno, de verdad que es un día muy positivo para el país, muy positivo para las mujeres salvadoreñas trabajadoras, y de verdad que me siento muy optimista con esta aprobación de la ampliación de la garantía laboral para la mujer. Quisiera yo aclarar unos datos que se han dicho acá, que un año, que seis meses, y definitivamente eso no puede ser un número aleatorio o sacado de la manga, como podríamos decir, sino que fue un número analizado con derecho comparado. Vimos la legislación de otros países en la región también para ver cómo estaban ellos legislados en este sentido. Para darles un ejemplo y para que la población salvadoreña conozca cómo está legislada la protección de las mujeres después del periodo de embarazo, en Honduras, por ejemplo, son tres meses, en República Dominicana son cinco meses después del embarazo, en Brasil son cinco meses después del nacimiento, en Colombia tres meses, Perú 90 días. Y así podría continuar, pero no quisiera alargarme, sino que decirle a la población, especialmente a las mujeres trabajadoras, de que se ha hecho un análisis con responsabilidad sobre este tema. Quisiéramos nosotros que de verdad el Estado implementara políticas que garanticen el trabajo para las mujeres. Quisiéramos nosotros que el Estado también dinamizara la economía para que se generen más empleos para mujeres. Me congratula de especial manera saber de que hay muchas mujeres jefas de hogar. A estas mujeres no les estamos garantizando solamente un empleo, sino que garantizándoles una vida digna para sus hijos. Sabemos que el Estado debe brindar una protección especial para todas estas mujeres. Y me congratula que esta iniciativa, que también fue de Alianza Republicana Nacionalista el año pasado, finalmente se pudo aprobar gracias a ese trabajo que ha realizado la Comisión de Trabajo y Previsión Social, liderada por su Presidenta Silvia Ostorga y los demás miembros de la Comisión. Sabemos que existen muchos retos aún. Por ejemplo, podríamos también incluir a las mujeres que han adoptado bebés y tener este periodo también de garantía laboral para ellas, porque hay muchos niños allá esperando también poder ser parte de una familia. Y en eso se centra todo. Alianza Republicana Nacionalista siempre estará del lado de la familia salvadoreña y estaremos apoyando aquellas iniciativas que vayan en el bienestar de todos los niños y de todas las mujeres emprendedoras. Así que muchísimas gracias, felicidades a todos los miembros de la Comisión y estamos dispuestos a asumir esos grandes retos y a seguir trabajando en beneficio de las mujeres y de la familia salvadoreña. Gracias, Presidente.